los micrófonos y en caso de que tengan alguna duda del ejercicio entonces prendemos los micrófonos para así poder comunicarnos en la clase, ¿listo? Listo, empezamos creo que alguien tiene el micrófono encendido, vale pues iniciamos acá con el cuello es un movimiento circular, siempre lento, ¿no? recuerde que recién empezamos a activar es un movimiento circular de la izquierda a la derecha ahora cambiamos de la derecha a la izquierda vamos por 10 más muy bien, cambiamos vamos adelante y atrás perfecto ahora, aquí a mirar a cada hombro movimiento completo del cuello ¿listo? completo muy bien arriba y abajo vamos por 10 muy bien, vamos con los hombros vamos todos adelante vamos con 10 movimientos ahí continúe por favor muy bien hola, ¿me escuchan? listo, muy bien ahora bien acá, suave este movimiento circular esto hacia adelante hacemos 3 para adelante y 3 para atrás ¿listo? 3 para adelante y 3 para atrás perfecto ahora bien acá, sencillo eso es voy a prender el computador muy bien arriba y abajo arriba completamente extendido el brazo listo, completamente extendido eso es pues yo no lo puedo hacer porque toco el techo entonces el techo esto es un poquito abajo listo, completamente extendido muy bien soltamos un poquito las piernas vamos a las manos a la cintura y va movimiento circular desde la izquierda a la derecha listo circular vamos a hacer 5 y cambiamos 3 2 y cambiamos va eso es muy bien ahora vamos adelante y atrás suavecito recuerden todo el tiempo que estamos haciendo el entrenamiento la respiración nos vamos por la nariz y exhalamos por la boca ahora izquierda derecha eso es muy bien tobillos entonces vamos tobillos acá punta de pies a talón listo hay movimiento del pie de la punta de los pies a los talones listo eso es recuerden que apenas estamos activando entonces hay que hacerlo con mucha calva muy bien perfecto empezamos un poquito trotecito suave en el puesto vamos a empezar a hacer la activación muscular listo listo suavecito ven acá listo a izquierda y va a derecha listo va a izquierda y va a derecha va suave listo solo elongación muscular listo pues apague muy bien ahora brazos abiertos y solamente las piernas izquierdas listo adelante listo va por 10 veces vamos eso es solamente la pierna izquierda sin tocar el piso 5 4 3 2 y cambiamos va arriba muy bien solta un poquito y ahora va para atrás listo igual sin que toque el piso lo mismo ahí nos apoyamos los brazos completamente extendidos cambiamos de pierna 6 vamos 7 8 muy bien 9 y 10 vamos un poquito con rodilla adelante muy bien muy bien y ahí la respiración todo el tiempo vamos por 10 más 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 y lo cambiamos vamos con piernas ahora listo ahí va por 20 5 ahora adelante y atrás igual va sin brazos solamente las piernas vamos eso es continuo vamos 5 más muy bien saltamos nuevamente flojando piernas todo el tiempo respiramos todo el tiempo respirando esto nuevamente arrancamos de trote y arrancamos con la primera parte del entrenamiento listo recuerde cada persona lo hace a su nivel de exigencia si su nivel de estado físico es muy bueno lo podrá mantener si su nivel de estado físico es un poco irregular entonces lo podrá mejorar listo pero recuerde cada quien sin poner en riesgo nuestra integridad física listo va cambia listo mano a cintura abre y cierra mano a cintura abre y cierra listo va ahí vamos muy bien diez más diez más perfecto manos arriba vamos adelante con la misma pierna con la misma pierna listo ya que no es tan profunda eso es eso es muy bien cambia excelente muy bien buen trabajo vamos vamos arriba nuevamente pierna va por treinta muy bien vamos diez tres dos uno adelante y atrás vamos muy bien por diez más perfecto ahora variación igual mano se arriba pero entonces va a ser doble viene adelante y viene para atrás listo viene adelante y viene para atrás solamente la pierna izquierda va continuo dale y las manos arriba vamos cinco cuatro perfecto soltamos un poquito piernas y bajamos la pierna vamos ahí está manos arriba eso es la respiración todo el tiempo chicos todo el tiempo la respiración cinco más cuatro tres y soltamos respiramos ojo inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca listo diez y arranca nuevamente el tropecito eso es diez más muy bien piernas quietas solamente movimiento de brazos aquí listo aquí aquí abdomen contraído dedo descontraído y arriba listo movimiento de sus brazos va muy bien continuo cambiamos para adelante ahora listo no es lanzarlo acá sino aquí listo conciencia del movimiento eso es va muy bien vamos diez más y va nuevamente hacia los lados va arriba ahí está sacamos un poquito el pecho y el movimiento del brazo listo va va continuo muy bien dejo a leer un poco ¿no? adelante muy bien diez más perfecto saltamos un poquito los brazos listo vamos a preparar el trabajo con la con la pesita que hayamos elegido listo muy bien la tomamos en los brazos lo que sea que hayamos escogido chicos la bolsa de del arroz la bolsa del mercado lo que sea que nos que hayamos utilizado para hacer este trabajo listo sencillo aquí 20 repeticiones al frente y al pecho va inhalo cuando la llevo al pecho exhalo cuando va al frente va muy bien saltamos recuperamos ahí ¿cómo les fue? ¿bien esa? ahí está suave muy bien ahora lo que vamos a hacer es repetirla pero va a ir desde la cabeza arriba ¿listo? flexión y extensión del codo ¿listo? solamente flexiona y extiende el codo ¿listo? nos vamos por 20 nuevamente 3 2 1 arriba va bien arriba chicos vamos 5 muy bien ahí ¿qué sigue? vamos a ir al piso ahora voy a corregir un poquito acá la cámara ¿listo? ahí me ven bien y lo que va a hacer es las piernas se van a mover entonces la izquierda va a ir hacia la derecha y la derecha va a ir a la izquierda de esta manera estamos acá y por encima del pie que está en el piso va listo por 20 vamos eso es muy bien va continúa continúa vamos listo va ahí está muy bien continuo vamos 5 5 más y arriba vamos nuevamente ubicamos lo que cogimos como pesa listos y nuevamente al frente y al pecho vamos ahí está va 10 más 10 más vamos 2 1 eso es relaja un poco 10 segundos 2 y muy bien aquí primera pausa 30 segundos recuperamos y vamos a hidratarnos importante la hidratación muy importante la hidratación listos listos ya estamos nos ubicamos secamos el sudor perfecto y vamos a arrancar nuevamente listos vamos en rodilla hacia adelante listo aquí por 20 nos fuimos arriba la rodilla bien arriba vamos 10 7 3 2 1 ojo sentadilla con talón arriba arriba pa y el talón que toca el glúteo vamos que hubo que toca el glúteo eso es muy bien chicos buen trabajo continuo y nuevamente arriba las piernas vamos arriba las rodillas esquivo bien arriba 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 y lo acompañamos del braseo 10 más 5 nuevamente manos de la cintura y va arriba un poquito más rápido va muy bien vamos recuerden en la rodilla siempre frente angelita que no te darán para los lados eso Edwin la espalda recta continuo va muy bien 5 3 2 arriba vamos vamos chicos vamos 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 y ya debe subir casi que a la altura de la cadera de la rodilla vamos tiene que bajarle un poquito no hay problema lo mantiene ahí pero si puede arriba 5 va última de esta vamos bajemos bien esa cola vamos bajemos bien esa cola vamos muy bien último arriba nos fuimos en el último continuo continuo vamos 15 4 3 2 1 póngale cuidado aquí y voy un poquito a un costado y toco el piso a un costado le toco el piso listo va vamos o cuando flexionamos bajamos la cola atrás de esta manera listo bien flexionado esa rodilla vamos 10 más 5 4 3 2 1 centavilla en salto va continuo vamos 5 4 3 2 nuevamente va bien la cadera y la cola atrás ahí 5 4 3 2 centavilla última de esta vamos 5 5 4 4 3 2 soltamos ahí exhalamos y caminamos 10 segunditos camina primero recuerde no puede hidratarse hasta que su frecuencia esté un poco más hacia abajo listo 10 segunditos y ya tomamos agüita agüita chicos agüita chicos eso muy bien ¿cómo vamos hasta ahora? ¿cómo va? bien listo ¿cómo va el resto? muerto muerto bueno listo ya acabamos en esta parte del calentamiento ahora sí vamos a hacer ah ¿se va el calentamiento? no mentiras mentiras muy buen trabajo chicos listo recuerden así es lo que vamos a utilizar el banquito lo que sea vamos a ponerlo detrás de nosotros listo voy a hacer la primera lateral para que ustedes la vean una silla listo pongo la silla de esta manera detrás mío lo que voy a hacer es que voy a subir el empeine del pie donde quedan los cordones separo la otra pierna pero es que no me ven creo acá sí me acasan a ver ahí chicos sí sí listo y acá lo que voy a hacer es bajar acá listo continuo continuo listos eso es simplemente lo que tenemos que hacer listos hacemos 15 y 15 de cada pierna vamos con multisalto hacemos 10 y sentadilla por 10 y ahí descansamos 30 segundos claro entendido listo listo muy bien chicos muy bien prepárense comerecito vamos a disfrutar esto chicos a disfrutarlo listos preparados primero pierna izquierda 3 2 1 va vamos continuo muy bien 15 cambiamos de pierna vamos ahí está cambiamos la piernita y continuamos baja ojo todo el tiempo respiramos 5 más 2 1 arriba vamos por 20 10 10 y sentadilla vamos gente vamos bien recta la espalda la cola bien para atrás y vamos y paramos muy bien gente buena muy bien perfecto hay 30 segundos recuperamos aire hasta ahora hasta ahora vamos bien chicos algún dolor alguna molestia todo perfecto y el segundito y el segundito vamos para la segunda serie 5 4 3 2 y arrancamos recuerden primero la pierna izquierda listo nos fuimos inicia 5 más vamos 3 2 1 última 10 vamos muy bien 9 y suelta excelente muy bien nuevamente recuperamos chicos disculpenme yo veo la imagen quieta ustedes me están viendo bien le vemos del dorso ¿señor? le veo solo las piernas chato ya listo no lo veo bien sin ningún inconveniente listo muy bien porque es que yo los veo quietos entonces no sé listo tercer serie vamos pierna izquierda no fuimos listo 3 2 1 y va 5 más cambiamos muy bien vamos por los 20 arriba 20 vamos 10 5 4 3 2 y aquí vamos últimas 10 y escasas muy bien perfecto buen trabajo muchachos buen trabajo vamos vamos a hacer repetición más de esta serie listo 10 segundos listos 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 vamos no es cierta ¿no? y nos vamos por 15 vamos 14 y cambiamos de piedra vamos 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 por los 20 vamos, bien hecho los últimos 20 vamos 5 2 1 y por 10 9 y descansa, muy bien chicos perfecto, camina, toma aire vamos por la hidratación bien, ya la sillita que teníamos, ya la podemos correr vamos a utilizar la colchoneta y solamente la pesa, listo, sí colchoneta y la pesita vamos a extenderla en el piso voy a intentar poner la cámara en el piso para que me vean un poco mejor en esta parte que vamos a estar en el piso, listo listo, perfecto estamos todos ubicados en la colchoneta muy bien vamos a acostarnos totalmente en la colchoneta bien, primero la repetición y luego hacemos el trabajo listo, entonces estamos aquí subimos simplemente las piernas y a ver para que me vean aquí y vamos a tocar la punta de los pies listo, rápido 20 veces, acá listo, vamos cuento 20 aquí estamos 10 5 4 4 3 2 1 muy bien ahora apoyamos la planta de los pies y de nuestras manos subimos la cadera listo y lo que vamos a hacer es que la pierna derecha extendida izquierda, perdón sube y baja para arriba muy bien muy bien angelito la cadera quieta solamente la pierna 10 5 más y 5 cambiamos la pierna muchachos vamos arriba 5 más 1 2 3 4 y descans y descans darío ¿qué tal está? suave 10 segundos vamos por la segunda repetición de esta ¿listo? no señor vamos fuerza 10 nos ubicamos nuevamente vamos abajo pies arriba y arranca vamos por 20 20 muy bien cambiamos chicos vamos primera pierna izquierda la cadera totalmente quieta pierna recta y arriba vamos muy bien 7 vamos 5 más 2 3 4 y descansamos perfecto muy bien nos queda nada más de esa 10 segundos 5 3 2 1 vamos por la última y arriba vamos y 20 muy bien vamos con la izquierda arriba inicia 20 vamos se le fue la imagen Henry si estoy viendo denme un segundo me vuelvo a conectar lo que ya si eso continúe vamos tomamos de pierna va arriba 10 5 4 3 2 y descansa muy bien perfecto muy buen trabajo chicos excelente bien vamos la pesita que teníamos ahorita listo pues cuál es el movimiento pareció el que hicimos ahorita pues acostado lo tenemos en el pecho y lo que vamos a hacer es que la vamos a llevar hacia atrás listo atrás casi que toque la colchoneta pero que no la toque nuevamente al pecho vamos listos en 3 2 1 y va vamos vamos 10 5 3 2 y descanso muy bien perfecto vamos a hacer 2 más de esa 10 segundos sumen airecito 5 4 3 2 1 y vamos segunda listo para atrás vamos las piernas flexionadas y baja 2 2 y descansa muy bien ojo piernas las llevamos al pecho y las abrazamos por acá listo ahí cabeza la colchoneta vamos muy bien ahí ya respiramos soltamos solamente la pierna izquierda la dejamos caer sí aquí eso es cambiamos la piernita igual abraza 15 perfecto ahí sentaditos abrimos nuestras piernas y sin flexionar las rodillas totalmente extendidas y al frente listo los miro vamos vamos bien al frente vamos perfecto ahora con las dos manos vamos a ir solamente a la pierna derecha listo vamos acá y a la pierna derecha sin flexionar la rodilla totalmente extendida relajamos y vamos a la otra pierna ahora los miro y han extendido la piernita vamos excelente ahora piernas al frente las dos juntamos los pies sin doble las rodillas sino rectas y al frente listo vamos eso es vamos aire y lo saltamos mientras vamos bajando vamos eso es si llegamos hasta los cordones está bien es donde llegamos sin hacer exigencia perfecto juntamos mano detrás de la cola juntamos la planta de los pies y maripositas espalda totalmente recta y ahí está muy bien dejamos presión en posición de mariposa a la derecha y la izquierda al frente y lo mismo a tocar la punta del pie vamos muy bien quedamos de pierna listo chicos muy bien eso es todo por hoy les agradezco recuerden la alimentación es muy importante después de realizar el trabajo físico la hidratación y los espero en la próxima oportunidad muchachos gracias bendiciones con mucho gusto un abrazo para todos que estén bien igual manera un abrazo que estén bien vamos chau jenri gracias andrita con mucho gusto un abrazo que me los vaya bien igual un besito gracias 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 bueno con mucho gusto gracias abrazo hermano saludos a la familia gracias gracias chau chau oh No, no, no.